Otro caso similar al de agroingreso seguro se descubrió en Incoder. A punto del cambio de gobierno el año pasado, ese instituto le entregó 133 hectáreas a una empresa del consorcio Grasco, que ese instituto valoró en su contabilidad por 133 mil pesos. Diana Salinas. Silvia, estas tierras en San Onofre, Sucre, debían haber sido entregadas a campesinos de escasos recursos que no dispusieran de ninguna parcela. A siete días de terminarse el mandato de Álvaro Uribe, el gobierno le adjudicó al consorcio Grasco, que según el periódico La República facturó en 2009 más de 900 mil millones de pesos, tierras en San Onofre, Sucre, que estaban destinadas a los campesinos de escasos recursos. La adjudicación a nombre de un subsidio integral de tierras, favoreció a una de las empresas que hacen parte de ese consorcio, llamada Comercializadora Cartagenera de Acuacultura, dedicada al cultivo del camarón. Sus socios gestionaron la adjudicación con el antiguo Incora desde 1986. Nunca obtuvieron formalmente los predios, pero los usufructuaron como si fueran de su propiedad todos estos 27 años. El 30 de julio del año pasado, por fin lograron que se oficializara la entrega de 133 hectáreas de tierra en San Onofre, Sucre. Lo más curioso es el irrisorio precio que le puso el INCOER el año pasado a esas 133 hectáreas, pues estimó que costaban la suma de 297 mil 928 pesos. La jefe de la oficina jurídica del INCOER le atribuye este caso a un simple error. Que fue un error de una solución jurídica inadecuada, de buena fe por parte de la dirección territorial, pero que precisamente por tratarse de una solución jurídica inadecuada, pues requiere de una actuación positiva por parte del INCOER, que en este caso es iniciar un trámite de revocatoria directa. La superintendencia de notariado y registro investiga si hubo falsificación de escrituras u otro documento para legalizar la operación.